Música Si se puede Ahora es que uno tiene que demostrarte lo que está hecho Así ha estado para ti Entonces que estaba allá arriba revoloteando por todo esto Pero es que no había conocido a mi pareja por 18 años Estuvimos en el grupo de teatro juntos En la Universidad de Puerto Rico, en el centro de Carolina De ahí crecimos, comenzamos, seguimos por ahí Haciendo cosas juntos Nos fuimos a Nueva York, estudiábamos algo que se llama actuación Nos fuimos a Tailandia y seguimos estudiando actuación Fuimos a Japón y estudiamos actuación Y seguimos estudiando Y este era su gran sueño Mostrar un sitio Cuando en el 2006 estaba muy suave la cosa Estaba muy suave para la industria teatral Muy poco trabajo Solamente un tipo de cosas que podíamos ver en aquel momento Y después empezó no solamente la sociedad actual Empezaron muchos grupos A veres bajo la necesidad de ese momento Comenzaron a surgir Uno de ellos fue uno de los líderes más importantes de la industria teatro Y presente en Ushbana Esto es un sueño Hoy se hace realidad Gracias Gracias Al que Yo creo que Albarraquel Barro que debe estar por aquí sentado No se donde está Aquí Aquí Una mañana se levanta No se me va a olvidar Una de las seis de la mañana Se levanta a las ocho de la mañana A la quimioterapia Hasta las cuatro y media de la tarde Cinco y media se montó en el avión Ocho de la noche estaba Aterrizando en Miami Ocho y cuarto estaba vestida Ocho y media Por lo que ustedes acaban de ver aquí en ese video ¡Wow! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Agradezco a la gente de Telemundo A la gente de Carla López Productions Ellos saben como sacarle las lágrimas a la gente Y lo lograron conmigo Ellos son los que hacen los videos de arrojo vivo Y todas esas cosas Para hacer ranking De tratando de salir de esa emoción Para cambiar Esto es un sueño hecho realidad Esto es un sueño que se ha logrado Con mucho trabajo Con mucho ahínco Hace un par de meses Compartí esta anécdota anteriormente Lo quiero compartir con ustedes Hace varios meses En una de las clases Si no me equivoco Uno de los talleres Laboratorio de la educación de nosotros Le preguntamos ¿Cuál es el momento más importante de su vida? Muchos de ellos dijeron El momento de recibir los aplausos Victoria Rosas ¿Te acuerdas? ¡Está bien! Victoria Rosas El momento de recibir los aplausos de Cleopatra Otra salta por allá El momento de recibir los aplausos de Lorca Vive El momento de recibir los aplausos de Hamner El momento de recibir los aplausos de Hamner El momento de aplaudirnos en el enfermo imaginario Los aplausos monumentales de Bogas de Sangre Los aplausos que no han parado Los aplausos que no han parado En el momento que Nancy Millán Hernández decidió hacer este sueño Donde se ha traducido en el 2011 A 210 trabajos pagados Por la sociedad actoral hispanoamericana No somos solamente una sociedad actoral Una compañía teatral No somos solamente una compañía que representa actores No somos solamente una compañía productora No solamente somos una compañía que quiere hacer teatro Que quiere hacer cine Somos una familia Y la sociedad actoral hispanoamericana Es cada uno de ustedes Cada uno que se integra a nuestra nueva familia Ahora la sociedad actoral hispanoamericana Trasciende Y ahora la sociedad actoral hispanoamericana Tiene su propia casa Hace unos días no le he podido responder Porque he estado viendo el Facebook Por el celular mío y no el mejor Una persona de teatro Muy importante para mí Dice No le has pedido nunca permiso a nadie Y te ha ganado el respeto de todos Muchas gracias La verdad que lo que buscamos es hacer cosas importantes, trascendentales Que el teatro en esta ciudad No se conozca como que nadie va al teatro En la ciudad de Miami no hay teatro No En la ciudad de Miami sí existe teatro Si no pregúntale a todas estas personas que hacemos teatro todos los días No por dinero Por amor a esta tabla Por amor a lo que hacemos Por amor a nuestro arte Según los músicos Tienen que entrar a un pabellón y tocar y tener su música Los arquitectos tienen que levantar edificios Nosotros necesitamos actuar Y el mejor gimnasio para cualquier actor Es estar aquí en las tablas Como dicen por ahí El mejor consejo que me han dado nunca es No satisfacer a las personas El único arquitecto de tu vida es tú mismo Tú eres el único arquitecto Para luchar por tu vida Nadie lo va a hacer por ti Si esto es un sueño Sea el sueño de lo que sea Sea el del arte Sea el de la música Sea el de cineasta Sea lo que quieras hacer No importa lo que quieras hacer Lo más importante es lograr hacerlo Conseguir el sueño Seguir luchando Que aunque te caigas Y tengas una mala experiencia O tengas experiencias lamentables Como perder un ser humano amado Y trasciendo a otras cosas Lo más importante no fue que te caíste Lo más importante es cómo te levantaste De esa caída Y llevar hasta aquí Llegar a este momento Y tratar de llegar A impactar vidas Que yo creo que es lo más importante No es lo más importante No es tener un Porsche No es lo más importante No es tener Lo último El último modelo El último celular Los mejores amigos Lo más importante es trascender Luchar por un sueño Y lograr cosas Como él lo es El ejemplo de Cancimilla Era así, así 5-5 Me diga Pero no había espacio para ella Con una sonrisa Delicada Suave Callada Lograba muchas cosas más Que lo que puede a veces Lograr el grito Indeseado De algunas personas El temple De lo que estamos hechos Se demuestra todos los días En las tablas Aunque nosotros grabemos Una película La película la pueden transmitir Y muy probable Esa película la van a transmitir Y va a ser la misma Y la misma Y la misma siempre Aunque usted le dé para atrás Y le dé para el frente Esa película siempre va a ser lo mismo Y los movimientos de los actores Siempre van a ser lo mismo Pero en el teatro no En el teatro si tuviera un mañana Y pasado y pasado Y esta misma noche Va a ser totalmente diferente Damas y caballeros Esta es la magia del teatro Esta es la magia de lo que amamos De nuestro arte Y gracias a Dios Tenemos un nuevo templo En la ciudad de Miami No fue destrozado Por ningún Autopart Si lo pudimos recobrar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.